Nosotros tenemos el camión del ahorro de jabonería Wilson, el cual comercializa productos de limpieza al granel a precios de fábrica. Manejamos cuatro productos, detergente en polvo gold, suavizante de ropa cierto, cloro en macho y desinfectante para pisos lava. Cuando hablamos al granel, es que nos adaptamos a lo que tenga o la necesidad que tenga el cliente. Por ejemplo, el litro de cloro lo tenemos a 40 centavos. El cliente puede comprar un litro, dos litros o, por ejemplo, 11 centavos de cloro, 11 centavos de detergente, nosotros lo vendemos porque es al peso, es al granel. Aparte de traer calidad, ahorro, fomentamos el cuidado del medio ambiente. Le pedimos a los clientes que se acerquen con sus propios envases para ser reutilizados y así no contaminar. Nosotros ya estamos trabajando a nivel nacional en Quito, Guayaquil, en Manta y a partir de este jueves, gracias a la apertura de la abogada, de la concejala María José Fernández, arrancamos en Puerto Viejo este jueves 25 en los barrios El Florón, Lea y La Dolorosa. Nos acercamos a los sectores más vulnerables ayudando a la economía de las familias. Entendemos la situación y nos estamos acercando con productos de calidad al granel a precios de fábrica. Arrancamos, como les comento, este próximo jueves 25 y a partir de ahí vamos a ir comunicando mediante los líderes, mediante páginas de redes sociales, vamos a ir comunicando dónde va a estar el camión, pero a partir de ahora, del jueves 25 de noviembre, el camión de la Orra Jabonería Wilson hace su entrada de manera oficial a Puerto Viejo, gracias a la apertura de la abogada María José Fernández. Nosotros podemos adaptarnos y el cliente puede comprar lo que desee en cantidad o en cantidad de producto o en cantidad del bolsillo. Es decir, si un cliente se acerca y me dice necesito 12 centavos de desinfectante, se lo pesamos y se lo entregamos. Lo único que solicitamos es que se acerquen con sus envases, porque nosotros cobramos sólo el contenido, no el envase plástico. Nos motiva llegar a todos los hogares del Ecuador y llevarles esta ayuda a todas las familias que sabemos que la cosa está difícil, la situación está difícil y nosotros tratamos de dar una mano llevando los productos a precios de fábrica. Estamos predispuestos siempre a traer el ahorro y el beneficio para las diferentes comunidades del Cantón Porto Viejo. Podemos facilitar mi número telefónico al 098-3049-846 para poder planificar y gestionar para que el camión esté en su comunidad. Programamos las visitas a los diferentes barrios, de esta manera podemos anticipar la visita a través de una llamada telefónica. Al 098-3049-846. ¡Gracias!